Y ahora voy a diseñar una recámara con su vestidor en esta planta alta y voy a hacer lo siguiente, voy a cerrar este muro que está aquí, ya estoy limitando y definiendo mis espacios para mi recámara aquí y aquí el vestidor. Aquí este es el cambio de piso abajo de la puerta, ahora vamos a colocar una puerta, la voy a copiar y ahí la coloco, esta es la puerta de entrada a la recámara que tenemos aquí y aquí le vamos a poner ya su mueble, su cama matrimonial en esta parte con sus bureaus, ahí está la cama, esta sería la recámara número 2, aquí su ventana. Ahora vamos a hacer este vestidor, aquí voy a poner una puerta, aquí está la puerta de punto 90 de ancho por 220 metros de alto y este es un cambio de piso también porque entramos con alfombra aquí a nuestro vestidor. Aquí serían cajoneras y closet en esta parte, esto es el vestidor, aquí le vamos a colocar su puerta. Y vamos a colocarle aquí un domo, esto es un domo. Y ahora vamos a colocarle las medidas correspondientes a esta recámara número 2 y también a el vestidor, a su vestidor. Entonces tenemos aquí lo siguiente, voy a darle aquí en este comando de acotaciones y tenemos aquí un ancho de 4.15 por 4 metros, 4 metros tiene esta recámara, 4 metros por 4.15 y aquí tenemos una puerta, la puerta de esta recámara es de 0.9 como puedes ver aquí, 0.9 por 2.20 metros de altura, las puertas, medida estándar. Así le voy colocando estas medidas a las puertas de los baños, tanto de los baños como de las recámaras. Aquí tengo un espacio de 2 metros, es un pequeño vestíbulo interior por 1.5. En total, todo este espacio de la recámara sería de 5.20 y acá 4.15, el espacio utilizable de esta cama. Ahora vamos a ver aquí el vestidor, de cuánto nos queda el vestidor. Tenemos aquí una puerta de 0.90 y tenemos el ancho de los clóset de estas cajoneras de 0.60 y bueno, tenemos aquí un domo para la ventilación e iluminación de este vestidor, 1.85 por 0.63 es este domo que está aquí y todo el largo de este vestidor queda de 3.05 como puedes ver, 3.05 por un ancho por un ancho de 1.85, bien, 1.85 por 3.05 es este vestidor y la recámara de 4.15 por 4 metros, bien. Entonces ya tenemos las medidas de esta recámara número 2 con su vestidor. Y ya en el siguiente video lo que voy a hacer es que voy a seguir aquí, voy a colocar una sala de televisión para terminar este diseño de planta alta en base a la planta baja que ya teníamos diseñada. Entonces nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!